Música Vean amigos, vean nada más Lo que están viendo Que no estaba obviamente hace rato Es la misma pregunta que Que se hacen ustedes Y la que yo me hice cuando llegué Pues Hace rato pues la marea estaba alta No sé si recuerdan que por aquí Hice unas tomas de allá para acá La toma inicial pues la realicé justo allá Donde está ese pequeño Cono Que es palma De ahí hice la introducción y me vine grabando toda esta parte de aquí Obviamente pues el mar llegaba hasta acá No sé si se pudieron dar cuenta Ahora pues la marea ya bajó Y todo lo que pueden ver Es Es coral marino Vean nada más Todo esto es coral marino Ahorita Se alcanza a ver Muy bien Gracias a que la marea Pues ha bajado completamente Gracias a esto pues se ve muy padrísimo De hecho pues las tomas Si recuerdan al inicio del video Pues les dije que iba a hacer unas tomas en la mañana Fuimos a dar un paseo en lancha Y visitar otra playa Y posterior a eso íbamos a hacer Prácticamente las Las siguientes y últimas tomas Pero no me esperé Esto amigos Este panorama Vean nada más Está Padrísimo Pues serían ya las últimas tomas De este video Pues al final nada más Nos vamos allá de aquel lado Donde están las bollas Que es la parte recomendable Para Para darse un chapuzón Pues aquí también está bonito Solo que pues hay que tener muchísimo cuidado De no pisar el El coral Ya que mucha gente Hace caso omiso De estas indicaciones Y normas Que ponen Los lugareños Pues Ellos Viven Gracias al turismo Pero lamentablemente Mucha gente viene Y pues la pueden ver ahí Que está Nadando Y pisando Pues el coral Como pueden ver amigos Está esto muy padrísimo Esto de verdad me dejó sorprendido Vean El inicio del video Donde lo grabé Pues allá Justo allá Donde está ese cono Y están esos pitallos Ahí está el cono Y ahí están los pedazos Ahí En esos pitallos Ahí es el intro De este video Regresen Al inicio del video Y justo de ahí Podrán ver Y notar La gran diferencia Que hay ahorita Obviamente Pues aquí Donde estoy parado Pues estaba El agua del mar Sin embargo Pues ahorita ya Con la marea baja Pues se ve Completamente diferente Como pueden ver Nos vamos a acercar Acá un poco Para que puedan apreciar El coral marino De hecho Pues esta Esta playa San Agustín Es una de las playas Indicadas Para practicar El snorkel Como les platicé Al inicio del video Esta y playa La entrega En playa La entrega Tuve ya La oportunidad De snorkelear Lo cual Me pareció Pues algo Impresionante Pero Según los lugareños Es el mejor Para practicar El snorkel Vean nada más Vean nada más Este Es Coral marino Lo pueden ver Este es el coral marino Vean nada más Y como pueden ver Pues Cuando estaba No sé si pudieron Apreciar Las tomas iniciales Esa parte Pues Hay Partes Donde se ve Como si tuviera Abajo O si hubiera En la superficie Rocas De color oscuro Eso es El indicativo De que pues Abajo Hay coral Como pueden ver Aquí Pues Esas partes De abajo Se ven Un poco oscuras Es que Pues Hay coral Como el que pueden ver Acá arriba Que ya lo notamos De un color Verde oscuro Como si fuera Un tipo de musgo Sin embargo Pues es el Coral marino Como pueden ver Allá Pues hay muchísimo Amigos Esta playa Amigos Tiene muchísimos Atractivos Múltiples Atractivos Y por nada Del mundo Se la pueden perder Si vienen A Huatulco Amigos La verdad Pues por ahí Va a haber Otros videos Que hemos grabado Durante nuestra Estancia En este Mágico lugar Sorprendente Lugar de Huatulco El cual Pues se compone De nueve Bahías Y treinta y seis Playas Y una de las Playas Más hermosas Que no se pueden perder Si vienen aquí Es precisamente San Agustín Amigos De verdad Se los recomiendo Mucho Visiten Conozcan Es un lugar Súper Súper Padrísimo Les recomiendo Pues que entren Al canal Ya que pues No podemos Poner todos Los atractivos En un solo video Pues este video Se trata Exclusivamente De esta playa Sin embargo Pues en el canal Tenemos Diversidad de videos La verdad Para disfrutar De este Hermoso lugar Este lugar Paradisiaco No bastan Un día Ni dos Hay que estar Prácticamente Un par de semanas O incluso más Para disfrutar De todos estos Mágicos lugares Amigos Completamente Recomendable Vean nada más Esto es un paraíso Esto es un paraíso Miren Miren las gentes Vean las gentes Es un lugar Mágico Mágico Obviamente Hay muchas personas Eso es lo lamentable Que lo que comentaba Que pues La gente Pues no hace caso O hace caso Omiso De las indicaciones De los lugareños Pues los lugareños Se mantienen Gracias al turismo Pero si el turismo Destruye Los atractivos Naturales Pues muy pronto Se va a ir acabando Todo esto Esto está padrísimo Miren Vean amigos Vean Nada más Miren Es un ecosistema Marino Amigos Que ahorita Está expuesto Gracias a la A la marea Que A la marea baja Que pues ahorita Está Podemos apreciarla Pero Si ven Pues mira Una persona sentada Sobre el coral Disculpe No se puede tocar Porque lo está dañando Como pueden ver amigos Pues este es un ecosistema Al que hay que cuidar mucho Porque necesita Si Si porque allí lo están dañando Hay este Estos ecosistemas Que son en realidad Milenarios Y si hablamos de la edad De estos ecosistemas Marinos Estamos hablando de Miles De años Amigos Prácticamente Chequen los otros videos Donde Pues un guía Que Nos acompañó Al A la playa Y bahía De Biscalillo Nos explicó muchísimo A detalle De todo este Bello ecosistema Y pues los invito A que vean Todos los videos Que grabamos En esta estancia Mágica En Huatulco La mejor de todas Posiblemente Gracias a estos Atractivos naturales Que solo Huatulco Tiene para ofrecer Amigos Ya ahorita Ya bueno Pues es hora De darnos Un rico chapuzón Pues me voy A aventurar Vámonos Eso es Mi cabaleón Pero un buen clavado Vamos Camaleón Oh Si Ven ¿Dónde está el monstruo? Ahí hay un monstruo Y aquí está otro Pues bueno Nunca se ha llegado A la hora De darnos Un rico chapuzón En estas Mágicas aguas Cristalinas De Diferentes tonalidades Eh Mis lentes Carito Si Vale Échate un buen brinco Vámonos Vamos 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 Con toda la actitud Eso 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 Que se hunda Espérate Ay Ya me llegó Oh Sí 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 Lo vi Hoy vino Una ola Buldísima Ah Con cuidado Camaleón Ay Ay Espérate Ay Esa Esa ¿Dónde está El camaleón? ¿Dónde está el camaleón? ¿Dónde está el camaleón? Ay 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 no No, no Ya empezó a subir mucho Ah Ahí podemos encontrar el camaleón Dándola toda por sobrevivir de esas olas Dándola toda por sobrevivir de esas olas Eso es mi camaleón ¿Qué tal está el agua? ¿Buena? Delicioso ¿Fría? Eh no tanto Ah ok No coman el de chalmita Está a una temperatura Regular Súper agradable No De hecho Ay Yo ya me quiero meter Pues para esto es recomendable Que siempre Pues renten un chaleco Yo si voy a rentarlo Esto les ayuda de mucho Pues yo Tengo esas dichas de poder nadar Sin embargo Pues no todas las personas tienen Ay me hablan De nadar Como pueden ver Pues hay que Esquivar prácticamente La suele usar por arriba Por abajo Por ahí Porque te llevan La estrategia es este Tomar la ola Que está muy al fondo O muy a la orilla Toma Cuéntelo ¿Quieres que ya te grabe? Ya 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 Hola Hola que tal gente bonita ¿Cómo están? Espero que se encuentren Súper súper bien Reciban un cordial saludo Y un fuerte abrazo De parte de su amigo Y servidor El Camaleón Pues bien amigos Como pueden ver Pues aquí para Para grabar la introducción De este hermoso video Pues tuve que escalar Por aquí Ahorita van a ver Por donde tuve que escalar Por aquí Abajo de estas rocas Hay una pequeña veredita Un caminito Algo escarpado Pero Me pareció Creo el lugar perfecto Para hacer estas tomas Como pueden ver Pues apenas está empezando El movimiento De hecho Pues los restaurantes Aún no tienen servicio Me comentaron Que en media hora Más o menos Y pues decidí Buscar este lugar Para hacer estas tomas Amigos De verdad Estas playas De Huatulco Están catalogadas Como las mejores Como las más limpias Pues está completamente así Lo que es A partir de diciembre Enero, febrero y marzo Se ve tal cual Después de esos meses Ya mediados de mayo Junio Julio, agosto Septiembre, octubre Pues esto se ve Como si estuviera uno En el paraíso Amigos Ya que todo se ve Verde Se ve Paradisiaco La verdad Sin embargo Pues nos tocó venir Ahorita En el mes de abril Del 2021 Obviamente Pues Sigue estando Tan padrísimo Un saludo Wow, mira nada más. Oh, mira nada más. Oh, mira nada más. Oh, mira nada más. Oh, mira nada más. Esta hermosa playa San Agustín y Bahía San Agustín. Y por supuesto, todo Huatulco, Oaxaca, está bellísimo, recomendable. Hasta la próxima. Y pues saldarte con la misma agua como los patos, pero hacia arriba. Ay, güey, algo me picó. Oh, entonces ese es el nido. ¿Cómo se llama, dices? La Chinasque. La Chinasque. La Chinasque. Pues cuando veníamos en el camino, pues vimos muchas bolas así similares, pero yo pensé que era como una especie de enfermedad para el árbol o algo así. De hecho, ya cuando, en abril, en la mediados de abril, ya vieron a calentar a los vecinos de Jericho. Oh, sí. Entonces ellos mismos forman sus nidos. Sí, ellos mismos forman sus nidos. Ya cuando el nido es demasiado bien antiguo, los cortan muchos. ¿Por qué? Porque ahí trae un animalito. Es como un mordillo. Ajá. Que eso lo cortas si tienes pollos tiernitos a las tiras y eso es donde se alimenta el pollo. Ah, por eso. Tiene alimento igual para los pollos. Algunas aves igual. Ah. Son como gusanitos. Sí, porque aquí es el único lugar donde he visto ese tipo de cosas. Pues aquí, cuando viene igual la Puerta Sonido, vi mucho eso. La playa Rosito, ¿ya la conocen? No. Ah, bueno. La playa Rosito es una zona cerrada, zona cantilada, se presta para nadar. Zona Rosito nos ofrece hoteles de tres estrellas, cuatro estrellas, condominios en renta, casa habitacional en renta. Nos ofrece un bonito mirador que es mar abierto para tomar unas bonitas postales en el transcurso del día. Y la entrada principal es acá, a la derecha de ustedes. Ahí están. Y bueno, ya estamos llegando a las letras de Huatulco. Vamos a bajar con mucho cuidado. Vamos a hacer una filita, porque detrás de nosotros viene el otro camioncito. Y si no estamos enfilados, luego nuestro cliente se nos empieza a colar ahí. Entonces, hacemos la filita para tomar la foto del recuerdo. Me van a ir pasando su camarita. Y yo les voy a ir tomando la foto. Les voy a decir dónde está el punto de referencia. Ahí en el pisito. Para que se lleven una bonita postal. Salgan ustedes cerquitas, muy cerquitas. Y salgan todas las letras. Perfectamente bien. Bueno, ahí está otro compañero. Ya miren, vamos a esperar que pasen ellos. Y posteriormente, hacemos la filita para que pasemos nosotros también. Conforme vamos tomando la foto, vamos a ir abordando el camioncito. Y bueno, vamos a hacer alto total, por favor. ¿A qué orilla te compré un minuto?